En Culturas Ancestrales tenemos Grill Pueblo Mágico de Chihuahua La comida tradicional serrana destaca por sus productos deshidratados como la carne seca y los chiles secos Ambos son ingredientes esenciales de uno de los platillos más típicos de la región el delicioso caldillo de carne seca Fácil de encontrar en Grill Sabe mejor si lo acompañan con tortillas azules del maíz que se da en la sierra Ricos platillos se preparan con mariscos frescos Todos los días los trae el ferrocarril recién extraídos de la bahía de Topolobampo en Sinaloa Y recuerda, visita Grill Pueblo Mágico de Chihuahua Y recuerda que estás en ExpressArte MX Donde el artista eres tú Donde el artista eres tú Baja 27 Y auta Y auta